¿Sabías cuál es el perfil de una persona infiel? ¿Te has preguntado cuál es la actitud adecuada de una persona que sufre una infidelidad? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo y facilitador. Y en este video espero que conversemos de lo que habitualmente no se conversa con un tema que trae demasiadas consultas psicológicas, que trae demasiadas afectaciones a la tranquilidad y la estabilidad de las parejas, como lo es la infidelidad. Resulta que cuando hablamos de infidelidad aparece un caso muy arbitrario al hablar precisamente de este tema. Muchas veces las personas que desarrollan una infidelidad terminan de manera arbitraria otorgándole la responsabilidad, asignándole la responsabilidad de cómo fueron infieles acerca de que no estaban satisfechos sexualmente con la pareja, que la persona no se comunicaba bien, que no había sido muy cariñosa. Entonces, la justificación sencilla es que básicamente por eso fui infiel. Pues les cuento que eso es arbitrario, irresponsable y no es admisible debido que siendo adultos ese asunto no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con el perfil de aquella persona que desarrolla una infidelidad. Y básicamente en investigaciones y en lo que hemos podido observar desde el humano, existe un perfil y unas condiciones para desarrollar la infidelidad, sobre todo con tres variables. A veces se cumple una, a veces se cumplen dos, a veces se cumplen las tres. Pero en alguna de las circunstancias de la infidelidad, una de ellas se dio a haber cumplido. Cuando una persona desarrolla una infidelidad, la responsabilidad plena es de quien que comete la infidelidad, no de la otra persona. Por tanto, existe un primer elemento que incentiva que la infidelidad aparezca. Y ese primer elemento, yo espero que lo tengan claro, porque es una de esas tres variables. Primera variable. La primera variable tiene que ver con una inmadurez psicológica. ¿Y a qué llamamos inmadurez psicológica? Inmadurez psicológica es no tener claro qué es lo que yo quiero, no tener claro que si como prometí a una relación monogámica, no tengo por qué decir, ay no, pero es que hay muchas, hay muchas culturas donde la gente tiene, no solamente es monogámica, sino que es bigámica y que tiene varias relaciones. Qué pena. Si usted se comprometió a eso, su inmadurez mental hace poder culpar al otro. E inmadurez mental implica no saber la responsabilidad de estar en una relación de pareja. Inmadurez mental y psicológica implica que esa persona no diga, ve, me está incomodando esto. Si no se genera esta gestión, yo no estoy dispuesto a seguir. Inmadurez psicológica es no hablar, no conversar, no simular acerca de un asunto que vos crees que se pudo haber arreglado con conversación, pero te quedaste callado, te quedaste callada y terminó en infidelidad. Por eso, primera variable, inmadurez psicológica. Una persona con infidelidad puede empezar a ser infiel por inmadurez psicológica, no saber por dónde va, qué quiere, si está, si es y no es. Primera variable, segunda variable, es muy probable que una persona pueda llegar a ser infiel por narcisismo. ¿Y a qué llamamos narcisismo? Ese asunto de simplemente decir, estuve con varias, estuve con varios, si fui capaz, ah, acabo de localizar a esta nena o a este caballero o a esta y entonces fui capaz. Fuera como fuera, fui capaz. Es que yo me las conquisto a todas, es que yo me lo conquisto a todos. Eso puede llevar a convertir, elevar más juegos, un narcisismo y eso puede ser una variable interesante de aquella persona que comete una infidelidad. Tercera variable, cuando una persona tiene consumo de sustancias psicoactivas, cuando una persona desarrolla una conducta adictiva, es muy propio que la falta de límite con el consumo también se vea reflejado en las relaciones, en la interacción con los demás. Y acordate que cuando una persona está bajo los efectos del alcohol, cuando está bajo los efectos de la droga, básicamente es más maleable, menos, menos acude a su voluntad y termina haciendo cosas que posteriormente no sabe por qué las hizo. Entonces, cuando una persona tiene una adicción, la verdadera complejidad es que no termine solamente con dificultades de adicción, de alcohol, drogas y demás. La verdadera complejidad es que combinado a eso también termine inmiscuido en relaciones o en infidelidades que ni siquiera sabe cómo se desarrollaron. Así que tenerlo en cuenta mucho del perfil de la persona que desarrolla una infidelidad puede ser una de estas tres. Inmadurez psicológica, narcisismo o a su vez conducta adictiva o consumo de sustancias. El otro lado, el otro lado de esta parte es cuál es la conducta adecuada cuando una persona descubre que esa persona con la que cuál tenía una relación desarrolló, ejecutó una infidelidad. Pues resulta que aquí existen también tres sugerencias para que usted lo tenga en cuenta. Primer dato y desde el principio lo venía aclarando. Usted no es culpable de las decisiones de la otra persona. La otra persona fue quien eligió libremente si lo hacía o no lo hacía. Así que yo que dejé de hacer, yo que dejé. No, acuérdate que es una condición del otro. O sea, esa es la primera claridad. Usted no tiene que ver en eso. La persona fue una persona adulta que lo decidió, que si estaba inconformido, hubiese podido hablar o hubiese podido. Pero usted no es culpable. Segundo dato, es muy importante que no se meta en ese cuento de buscar a la persona externa que tuvo incidencia en esa infidelidad. Yo la voy a buscar, yo la voy a buscar, yo la voy a coger y les cuento. Si usted hace eso, es muy probable que se esté desviando de su fin, se esté desviando de su propia responsabilidad en entender que esa persona no tuvo, no tuvo incidencia siempre y cuando la tuvo, cuando la otra persona lo permitió. Pero no se vaya a buscar a nadie. El asunto es con esa otra persona y la otra, la externa, la tercera, no tiene nada que ver en esa situación. Así que tome distancia de ese asunto. Y tercero, yo sí le voy a decir que cuando usted se apega al miedo, es muy probable que no vaya a tomar buenas decisiones. ¿Y a qué me refiero con apegarse al miedo? No, yo siempre voy a perdonar porque es que yo de pronto no me consigo a nadie más. No, que si usted va a pasar a perdonar, sea exclusivamente porque usted está convencido de que ese ser humano hizo su propio proceso, que ese ser humano se ocupó de sí mismo, que ese ser humano le va a otorgar a usted distintas estrategias para que usted se pueda sentir seguro, segura. Eso es fundamental. Aquí, este tema que poco se habla, lo trajimos para verificar perfil del infiel y a su vez, cuando se sufre una infidelidad, qué elementos necesito tener en cuenta. Posteriormente vamos a hablar de esos asuntos de perdón o no perdón la infidelidad. Eso lo hablaremos en otros videos. Pero en este tenés datos para poder tramitar y ver con un panorama más amplio lo que puede suceder alrededor de una infidelidad. Yo se los digo con mucho cariño, esperando que pueda ser de utilidad. Si te pareció interesante, pues dale like, compartilo, reacciona, comenta, que para nosotros es muy interesante que fue hecho con mucho cariño. Se les quiere. Un abrazo. Chao.